Hola, vamos a hacer el último juego que tengo planeado para este año mostrar de el Saje Sage 2024, la exposición de Fangames y juegos independientes, como este es el caso de Sonic. Esto no es un fangame, pero por otra parte sí que lo es, está muy inspirado en Sonic es Bobo Bay, si no lo habéis visto el tráiler, es, y esto era obligatorio que lo tenía que hacer, bueno, es la estética, a lo mejor ahora mismo te parece que es un poco Stardew Valley o algo así, pero es Jardín Chao, efectivamente, aunque en lugar de Chao se llaman Bobos y les puedes customizar estos, los juegos todos los del Saje de este año, los que me han parecido interesantes, los he probado antes, de empezar. Este digo, ah, voy a jugar un poco, sí, sí, está claro lo que hay que hacer, cuesta a veces un poco ver un poco las mecánicas, son un poco distintas de cómo viene siendo el Jardín Chao, o sea, los árboles realmente están de adorno, no puedes interactuar para darle las frutas, las frutas hay que comprarlas todas o ganarlas haciendo carreras y cosas así, pero vamos, es Jardín Chao. Y ya empecé jugando un rato, luego otro rato y luego me di cuenta de que el juego tiene límite de tiempo. Me queda una semana dentro del juego para terminar la alfa, podría empezar de cero y mostrar cómo es el proceso, pero vamos, básicamente, este juego... Hay otro proyecto que están haciendo otra gente que también es básicamente un Jardín Chao, pero en lugar de con Chao son dragones. Aquí son Bobos que son básicamente una especie de Chao de descuento. Lo único que, ya digo, como el Jardín Chao corre como Arale, sí, o sea, cuando corre, corre como Arale. No sé si el personaje tiene nombre, no te han explicado nada de la historia de nada. Esto, supuestamente, eventualmente va a tener estaciones en las que cambia el entorno, va a tener ciudad en la que puedes hacer distintas cosas. Aquí, lo que hay es una tienda para comprar frutas. Te dicen lo que hace cada fruta en su momento. Pero bueno, suben distintas estadísticas. Tendría que haber mostrado a uno de los Chao las estadísticas que tiene uno de los Bobos. Comprar decoraciones, bigotes y mierdas. Y aquí hay una cosa secreta que descubrí un poco demasiado tarde, donde tiene otros objetos especiales que puedes ponerle como partes de animal a los no Chao. O poder hacerlo de procrear. O sea, la mecánica de fusionar no es procrear, han puesto que es como fusionar Chao, Bobos. Lo han... Es un poco distinto. Pero vamos, es básicamente un objeto. Y este yo creo que se quiere ir porque no le he hecho ni puto caso durante un tiempo. Pero bueno, la ciudad... Cállate, móvil. En la ciudad van a meter, supuestamente, médico... Van a meter distintas cosas para hacer. No sé qué será exactamente. Pero bueno, la diferencia más grande que tiene esto con el jardín Chao es la forma de conseguir los Bobos. Que sí, es interesante que se llamen Bobos. Porque no son muy inteligentes. Probablemente es aquí, veniéndote al bosque. Y los puedes coger. Puedes ver las estadísticas que tienen. La animación es interesante, por cierto. Y las estadísticas son diferentes a como sería un jardín Chao. Porque ya digo, me cuesta entender algunos cambios. Porque claro, estoy tan acostumbrado, muy, muy, muy acostumbrado a las mecánicas del jardín Chao. Cuando no tengo nada que hacer, que es poco a veces ya, pero... A veces pongo el jardín Chao del Sonic Adventure 2 de vez en cuando. Sobre todo con la grandísima cantidad de mods que hay. Entonces, claro, yo conozco lo que hace velocidad. Lo que hace fuerza. Lo que hace... Las estadísticas y cómo funciona subir de nivel a los Chao. Esto funciona un poco diferente. Primero, las estadísticas son distintas. Quería utilizar el ratón para señalar, pero no se puede. El juego este está hecho con Unity, por cierto. O sea, que te pilla el mando directamente. Da igual qué tipo de mando sea, lo cual me encanta. Pero bueno, tienes fuerza, agilidad, salto, correr, escalar, nadar, aceleración y estamina. Y es como... La aceleración es muy importante si tu Chao tiene mucha... Si tu Bobo tiene mucha velocidad. No sé yo. Y habrá distintas evoluciones. Claro, ahora es diferente. Y también no puedes subir a los Bobos. Más de cierta estadística. Te lo explica todo esto en todos estos letreros que aparecen. Estamos cortando ligeramente uno, pero bueno. Básicamente, los Bobos tienen habilidades especiales, que son esas dos cosas que están abajo. Tienen ciertos límites. De hecho, este Bobo no es malo. Pero tengo ya demasiados, no lo voy a coger. Tienen distintas potenciales, ya digo, en las distintas estadísticas. Pero luego, si haces carreras que se centran en cierta estadística, ese potencial máximo puede subir. Me parece. Y sí, lo he visto alguna vez que ha subido, pero a veces no, entonces no sé. ¿Les puedes poner nombres? Sí que les puedes poner nombres, pero eso no se hace en la ciudad. Se hace en el sitio donde vas a hacer las carreras. Que se puede entrar a través del pueblo, pero se me ha olvidado entrar. O a través de aquí. De la cascada. Como en Sonic Adventure 2. ¿Puedes participar en carreras aquí? Y están disponibles... A ver, yo pensaba que era según el día. Pero no. Porque esta carrera, ese día no sería el primero de verano. No estamos en verano aún, estamos en primavera. De hecho, ya digo, me queda una semana nada más de juego hasta que la alfa se acabe. Y las carreras tienen distintos correres según la dificultad, pero aparte tienen un sistema de estrellas que te dice las estadísticas de los rivales. Es un poco confuso. Muchas de estas mecánicas las he tenido que ir aprendiendo a través... Y bueno, te dan las recompensas si ganas la carrera. 75 dineros y lo que sé. Y la fruta esta. El monopatín te da una habilidad especial para que los bobos corran en monopatín. Tengo varios que van en monopatín. Y decoraciones pueden darte. Pero también, esta carrera es de nadar porque veo que el mapa es de nadar. Ojalá los colores fueran por la estadística necesaria. Y que las estadísticas de los bobos tuvieran también un color representativo de cada una de ellas porque no siempre ocurre. El manual de instrucciones... A ver. No hay manual de instrucciones. Lo que pasa es que si habéis jugado al Stardew Valley o cosas similares, siguen unas mecánicas similares en ese aspecto. Cada día te traen... Te traen... Hay correos. Tú lees el correo y te explican cosas. Hay cosas que hasta que no leí el correo indicado digo, ah, no sabía que esto funcionaba así. ¿Vale? Pero bueno. ¿Le puedes poner los nombres a los bobos? Sí. Han cometido el error de llamar bobos a los... Chao estos. Entonces, ya tengo temática para ponerle el nombre a la gente. Así que eso. Eh... ¿A quién? Vamos a ver qué carreras había. Se me ha olvidado. Había una de nadar, ¿verdad? Tengo un bobo que es bueno nadador, que es este, que está evolucionado ya. No hay animación cuando evolucionan, por desgracia. Pero el sistema de... Ah, vamos a coger... Espérate. Vamos a comprar primero para chetar a la gente. Estaba chetando a un bobo, pero no me acuerdo a cuál. Porque hice una fusión y salió bueno. No, no. Tú no tienes nombres, o sea que no eres tú. Era uno verde, sin más. Eres tú. Bobo Berto. Tú estás muy cheto de estadísticas. Es una fusión bastante buena. Entre mis dos mejores bobos. Y... Y él estaba subiendo ahora. Así que voy a coger cosas para... Para chetarte. Y este también es un resultado de una fusión, pero no he hecho ni puto caso. Yo creo que tiene eso porque se quiere ir. No sé si hay mecánica de liberarse de los bobos, pero creo que es esto. Cuando aparecen con lo de me voy, ¿será que se quiere ir? No tenemos a Boboxeador, pero es que no me ha salido ninguno de fuerza. El que tenía así de fuerza más... Es uno que le puse unas gafas de policía azul. ¿Dónde está? Tú. No, tú no. Tú, tú. ¿No te puse más decoración que esto? Bobalicón. Sí, eres el que mejor tengo de fuerza, pero eres más de aceleración en realidad. Tú eres el que utilizo para la fuerza. Me falta Boboxeador, pero si me hubiera salido otro de fuerza lo hubiera llamado así. No os preocupéis. Pero es que no me ha salido ninguno. Cómpralo todo. Esto me sube de todo. Esto me sube de todo. Esto me sube fuerza. Esto me sube escalada. Esto me sube salto. Salto no sé para qué demonios vale. Les voy a decir la verdad. Se lo estoy dando a uno que no destaca en nada. Para ver si evolucionaba en algo distinto, pero yo no noto diferencia en el aspecto. A ver, al que estaba chetando bien. Tú. Este que es más oscuro es que hay unas frutas para darle el color para que sea más oscuro o más claro. O sea, hay mecánicas que ya son bastante alojardinchao, un poco avanzadas. Me faltan colores múltiples y poder elegir el color o cambiarle el color y cosas así. Pero hay ciertas cosas que la verdad es que son muy parecidas. Y otras no tanto. A ver. Me gustaría darte correr, pero no tengo fruta de correr. Pues nada. Salto. Esto no vale para nada, que yo sepa. Se lo doy al azul clarito este, que yo sepa. No vale para nada. Y también descubrí lo de las partes de animales. Tienen un pico de pingüino porque me lo vendió el mercado negro ese. Es que realmente es que no destacas en nada. Es que eres la mierda. Te he dado salto por darte algo, ¿sabes? Pero tienen interacciones los bobos entre sí y hacen chuminás entre ellos. O sea, falta que tengan como algún tipo de voz o algo así. Ese es feliz siendo un bobo. No, este de los bobos es de los que más. Es muy bobo. Es que sus estadísticas son un cagao, vamos. Escalar. Ah, ya recuerdo a quién tenía de escalar. El que tiene el sombrero. No sé cuánto límite hay de bobos, porque tengo un huevo. Como me puse a hacer fusiones cuando me dieron el objeto de hacer fusiones. Tengo un puñado. Además que cogía todos los días al bobo, cuando no es obligatorio cogerlo del bosque. Porque he cogido algunos que eran mierdacas, como por ejemplo tú. Que sepas que estoy hablando de ti. Eres una mierdaca, o sea, no tiene buena habilidad de nada. Ah, tú eres bobuceador. Porque tiene nadar. Este es otra fusión. Pero luego le fusioné con otro y entonces me salió el que tiene súper estadísticas, súper nivel A de todo. Bastante buenas. Fuerza, 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 fuerza. Cuando hay tantos no sé dónde está la gente. No. Espera, ¿eres tú? Sí. Toma, bobalicón. A comer. Y ahora vamos a hacer carreras. Primero lo de nadar y tú eres, con diferencia de mi mejor nadador. 5.000 en nadar. O sea que... Tengo, o sea, podría ser potencialmente bobuceador mejor que tú, pero no lo tengo subido. Porque es una fusión de hace poquito. Entonces... Ah, para ponerle el nombre a la gente es ahí, en lo de registrar. Ahí es donde le pones el nombre al personal. Pero la verdad es que... Espera, ¿qué más carreras hay? A veces hay carreras de relevos que puedes registrar a dos bobos, pero solamente me salió una a una vez. Aquí me van a dar correr. Esta es de correr. Esta es de principiante, digamos. De correr. Vale. Hazla de nadar, obviamente. Y se pueden traer a varios bobos a la vez. Hay una mecánica que la verdad es que está súper bien pensada. Ahora mostraré que es que si chascas los dedos, puedes hacer que te sigan varios. Pero este les va a pegar una palizanada. O sea, mira. En cuanto llega al agua. Está cheto. Y la verdad es que eso digo... Ah, lo he hecho un rato, lo he hecho un rato, lo he hecho un rato y me he pasado casi la demo entera. Probando, probando. Digo, ah, mira, se pueden hacer fusiones también. No digan más. Pero se puede hacer esto. Para que te sigan a los bobos. ¿Qué me daban de recompensa aquí? Unas gafas. Paso de estas gafas. Que son las gafas de sol normales, ¿no? No hay muchísimas... Ah, no, las gafas de policía. No hay muchísimas personalizaciones todavía. Luego imagino que pondrán más. ¿Tú te quieres ir ya o qué? Si no te estoy haciendo caso, aposta a ver si dejas hueco en el jardín. Que no sé si habrá un límite, aunque ya va a dar igual. La siguiente carrera era una carrera de correr. ¿Sabes qué? Creo que mi mejor bobo de correr es este ahora mismo. 3.500. Pero estaba subiendo a ti. Bobo chorras. Ah, 3.600. Ya le superas en correr. Interesante. Y eventualmente quería que mi mejor bobo fuera el verde normal. Que de color la verdad es que me ha salido un color muy interesante. Prefiero que tengan dos colores. Pero es lo que hay. Ah, una cosa que sí que mola. Que no corren en el jardín chao. Pueden perseguir la pelota cuando está en el agua. No como los mamones de los chao. Que siempre tiran la pelota al agua. Entonces se quedan sin saber qué hacer. Tú tienes 1.400 nada más todavía. Luego eventualmente serás el mejor en todo. Pero ahora mismo todavía no. Vamos a llevar a este de aquí. Que además le puse unas zapas. Y tiene el monopatín. Así que en lugar de correr va en monopatín. Lo cual siempre mola. Ah, por ello. Bobo chorras. Una cosa que mola. Es que tiene cosas que metieron con mods eventualmente en el jardín chao. Puedo mirar lo que hacen mis contrincantes. Incluso ver arriba la estamina que tienen ellos. Esas cosas se agradecen. Ahora les vamos a peter una paliza porque no eran rivales muy fuertes. Pero bueno. Ah, y la estamina le puede... Es que esto es todo como el jardín chao del Sonic Adventure o Sonic Adventure 2. El nivel es más parecido al nivel de Sonic Adventure. Que era una isla. Pero las físicas son más parecidas a Sonic Adventure 2 que era más completo. Para darle la estamina le aplaudo. Aplaudo. Vaya. Aplaude al bobo. Vamos bobo. La verdad es que corre ya bastante bien. Sobre todo con el monopatín. Es rapidito. Mi bobo chorras. Ahora, la mecánica que hay aquí es que solamente le puedes dar tres frutas al día a cada uno de los bobos. Entonces no puedes meterle... Y solamente puedes comprar en la ciudad una vez al día. No puedes abusar como hacías en el jardín chao. Pues coño, plantas un árbol y les cebas como un cerdo a los bobos. Ahí sí que tienes que... A los chao. Aquí no puedes hacer eso. Pero esto sí que se lo voy a dar a ti. Me gustaría correr un poquito más. Y la forma de subir estadísticas es todo con frutas, vamos. Es un poco más como el Sonic Advance. Que las frutas te daban las estadísticas. 1700. Muy mal. Deberías poder nadar y correr más. Y una vez que terminas de hacer todo lo que puedes hacer en el día, pues te vas a la cama. O a la hamaca que hay ahí en la playa. Y pasas el día. Y el día siguiente, pues nada más de lo mismo. La siguiente carrera de principiantes. Tú eras muy principiante y a lo mejor te subió alguna estadística. Vamos para allá. Pero bueno, se me ha olvidado. Si haces esto de chascar los dedos, te sigue el bobo a donde quieras. Y entonces te lo puedes llevar a la ciudad contigo a varios a la vez y cosas así. Lo cual es una cosa que mola mucho. Y solamente descubrí que se podía hacer porque me lo dijo un correo de estos tutoriales. Ojalá... Y mira que es raro que lo diga. Te tutorializará un poco más rápido el juego de las cosas. Quiero más tutorial. No, pero hay mecánicas que... Es bueno saber. Estos son bobos más principiantes. Pero si puede ganar, eso que me llevo. Ya que participan en carreras, sube estadísticas. Que es la cosa... Sube el potencial. Eso de subir los potenciales sí que es... Es una mecánica interesante. Y también hay ciertos eventos en ciertos días. Cuando el juego saque la versión completa y metan la ciudad y metan... ¿Van a meter cosas para hacer por la noche? ¿Se supone? Ahora mismo no hay noche. Va a estar interés. Va a estar curioso. Ah, mira. Este, la habilidad que tiene es Hazard. Este puede participar en varias carreras al día. Normalmente si haces que un bobo participe en varias carreras, se cansan. Y al día siguiente están durmiendo todo el día, los cabrones. Lo cual fastidia. Vale, ¿qué fruta me daba esto? Agilidad. ¿Quién era el de agilidad? ¿Eras tú? Eh, sí, ¿por qué no? Este fue mi primer, mi primer bobo. Por eso más o menos está subido de bastante. Y porque lo usé mucho al principio, obviamente, no tenía más remedio. Pero ya se acaba lo que puedo hacer durante el día, así que vamos a dormir. Duermo en la tetera porque a veces hay correos y los correos a veces tienen cosas importantes. Aunque el último correo fue, oye, te queda una semana de la alfa nada más. Y digo, ah, vale, a lo mejor debería cortar. Si quiero... Siempre puedo empezar una partida de nuevo. Puedes borrar la partida guardada y volver a empezar, pero... Al fin y al cabo prefiero mostrar ya algo más avanzado. Tú. No tengo ninguno amarillo, macho. Quiero alguno amarillo, por si es algún color interesante en las fusiones. Pero es que... Tenéis estadísticas de mierda todos los que me encuentro aquí. A ver qué frutas me dan. Pero bueno, realmente, ahora mismo lo que hay es esto. Cuando metan la ciudad, cuando metan el ciclo de día y noche, definitivamente este juego lo voy a seguir la pista. Porque tiene cosas interesantes y es... Oye, es un jardín chao. Básicamente exclusivo, sin tener que tener otro juego aparte. Arrastrándolo, ¿sabes? Y como se ganó, va a hacer más jardín chao en su muñetera vida. Nadar y estamina, bueno. Subir un poco de todo. Aceleración. Ah, pero no es aceleración y correr. Aceleración y correr es mejor. Y tampoco hay decoración así muy interesante. Ojalá por lo menos las decoraciones se pudiera rotar para ver más decoraciones a la vez o algo así. Y esta tienda de aquí, mira, para ponerle un pico de pingüino. Algún bobo, no, gracias. Ya se lo he puesto uno y la decoración es muy fea. Yo solo quiero las fusiones, el objeto de fusionar. Es todo lo que quiero. Y al principio el dinero es bastante escaso. Pero luego en cuanto empiezas a ganar carreras, me sobra el dinero por todos lados. A lo mejor me hace falta algo más que hacer con ese dinero. O poder comprar más frutas, que ahora tengo 300 millones de bobos. No quería tanto, pero... ¿Se habrá ido el que está amenazando con irse? No, sigue ahí. ¿Cómo puedo hacer que se vaya? Intenté llevarle al bosque, pero no sé si hay alguna forma de deshacerse de ellos todavía. A lo mejor eso de que tiene la bolsa detrás, ¿sabes? En el palo. Simplemente indica que no está feliz aquí. Oye, ¿pero eras tú el que te estaba ignorando? No, un momento, tú eres otro. Creo que a lo mejor el que es marrón sin ningún color más, sí que se ha ido. Tú no eras malo, pero es que tu hermano, que nació a la vez que tú, de otra fusión distinta, es mejor. Por eso a ti tampoco te he hecho ni puto caso. Porque el verdecito este normal salió muy cheto. Es que mira. La única cosa que tiene poco es escalada, y tampoco hay tanta escalada. Pero bueno, vamos a organizar esto. Agilidad. Nadar y estamina. Esto sabes que es tan bueno que se lo voy a dar al chao este que quiero subir ahora de nuevas. ¿Cómo puedes nadar con eso cargando si quiera? Toma. La música lástima que está muy bajita, macho, pero no puedo subirla más. Literalmente no puedo subir. Este es el máximo volumen que tiene. Ah, de ti paso. No. ¿Eh? ¿Estás resfriado? Eso es una cosa que se puede hacer. Ah, tú ibas a ser mi nadador hasta que nació de nuevo tu hijo. Ese es hijo tuyo. Le voy a criar a él, pero a ti te van a dar por saco. ¿Cómo puedes estar resfriado? No hay médico. No puedo hacer nada para solucionar eso, ¿verdad? No hay ciudad. La ciudad está incompleta. Todavía no está operativa. Acelerar. Creo que eres tú. Aceleración. Definitivamente tú eres el bueno. Ok. Que te vayas. No me fastidies al pingüino. Aunque el pingüino si se va, tampoco se pierde nada. Le estoy dando salto por darle algo. Realmente me da igual. Como solo puedes comprar cinco frutas al día, la verdad es que muchos se tienen que quedar sin comer. Pero bueno. Agilidad. Patita. Sí, da igual. No me fijan qué carreras. Como siempre se me olvida mirar qué carreras hay cada día. Hagamos un día más o a lo mejor podemos intentar rusear hasta el final. ¿Ocurrirá algo el último día del juego? Tampoco tengo por qué hacer todas las carreras. Pero a lo mejor alguna interesante. Molaría que hubiera otra carrera de relevos para terminar. Pero no sé si se va a dar el caso. Vale. Esta es equilibrio. Esto es correr. Y esto es agua de nuevo. Vamos a llevar... Al chao que quiero subir de estadísticas. Estadísticas por si... Al bobo que quiere subir de estadísticas por si acaso. ¿Tú qué tenías? Es que no sé yo... Si el equilibrio es escalada o es agilidad. Yo supongo que sería agilidad. Por eso tú vas a hacer lo del equilibrio. Vamos a ver si se te da bien. Tendría que traer a varios de una. Luego traigo a varios. Tú. De todas formas, esto de aquí, al cabo de varios días, se hace un poco pesado tener que arrastrar a los bobos, ¿sabes? Para poder entrar a las carreras. La interfaz del Sonic Adventure 2 y del Sonic Adventure de entrar a la carrera y luego elegir qué bobo va a participar es más rápido. Definitivamente. En ese aspecto es mejor. Porque es más directo, es más inmediato. Si no, tienes que estar todo el rato... Tienes que ir a la ciudad a arrastrar al bobo, no sé qué. En el Sonic Adventure 2 solamente tenías que arrastrar al bobo al chao si tenía alguna enfermedad, ¿sabes? Y tenías que ir al médico con él o renombrarle. Y con mods ni siquiera. Realmente, estas cosas están bien, pero luego mola tener la opción de poderlo hacer de inmediato. Simplemente darle a un menú y elegir y ya está. Es más inmersivo así, pero... Se hace pesado. Otra cosa que hay aquí es esto de las sagas. Esto no es parte del alfa todavía. No sé exactamente en qué consistirá. Y supuestamente quieren meter karate también, igual que en el Sonic Adventure 2. A ver si lo meten. Que se den de toñas los bobos, que se queden más bobos de lo que ya están. No me fijan la otra carrera. Esto... Para el pingüino. Aunque me gustaba tu pelo. Hay una cosa que no sé, y a lo mejor es un momento bueno para experimentar. O sea, ¿cómo puedo quitarle... Las partes de animal no puedo, pero ¿cómo puedo quitarle el gorro si no quiero que lo tenga? Porque sé cuál es la respuesta en Sonic Adventure y en Sonic Adventure 2. Aquí no lo he probado nunca. Y hay una cosa que se puede hacer. Y mirar la posee. ¡Guay va! Ok, esta no es la respuesta. ¿Ves? Ahora lo sé. Ha sido sin querer. ¿Cómo te quito el gorro? No sé cómo hacerlo, pero oye. A lo mejor en la ciudad luego meten alguna opción, porque abusar de ellos parece que no funciona. Oye, tú no estás amenazando con irte. Veste ya, nadie te quiere. Toma la culo. Sí, las otras carreras que tenía eran de... Lo he olvidado ya. Correr y nadar. Vale, vamos a traer... Y esta vez voy a intentar traer a varios a la vez. Correr, 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 correr. No hay retrete para tirarlo. Tú eres bueno de nadar. Pero quiero empezar a subir a tu hijo de nadar. O tu nieto, ya no estoy seguro. Intenté coger al bobo y tirarlo a la caja, pero tampoco funciona. No puedo venderlos, por desgracia. Tú dejas de estornudar. ¿Cómo puedo hacer que dejes de estornudar? Y me faltan bobos. Tú... Vente conmigo. Con el monopatín invisible. Vale. Y me falta el verde sin más color. ¿Estará en el agua? Estará en el agua. No los veo. Es que la parte donde puedes ir a nadar es bastante grande. He visto salir por aquí. Míralo. ¿Qué haces? Tú también te vienes conmigo. Los dos con su monopatín. Creo que el monopatín es más rápido que el correr, pero no lo sé. Yo a todos los que harán de correr les he puesto monopatín ante la duda. A ver. ¿Quién participa primero? Carrera de agua. Creo que es la carrera corta. Hay carreras más largas. Incluso carreras con obstáculos en el agua. Uh, el otro corre bastante bien. No tiene malas estadísticas. Y por una habilidad estenada a espaldas. Que por algún motivo es mejor que a crawl, aunque no lo debería ser, pero vale. Y si todo va bien, debería estar el otro aquí todavía. Maravilloso. Así tengo que dar menos viajes. Por lo menos es una cosa bastante útil. Hacer carrera de skater. Que me van a dar una tabla de skate además. En el skate ya montados. Espero que no sean... Hay algunos rivales que la verdad es que están chetillos de estadísticas. Algunas carreras... Muchas no las he ganado. Bueno, sobre todo al principio. Y esta va a estar allí, ahí. Si te tropiezas... Que se pueden tropezar aunque van a ir en el monopatín. Aún podríamos perder. Pero no, tengo estamina de casco porro. De hecho, aunque spame el botón... Mira, uy... Gasta poquita estamina. El aplauso. Pero también el impulso que me dan creo que es más pequeño que en el Sonic Adventure. Comparando, vamos. Ve, ya se ha caído. No, pero es que... No, tiene buena estadística de correr este, ¿no? No debería tener muchos problemas. Pero luego, como hay distintas misiones, distintos días... Hay veces que la misión que te dan puede que no tengas ningún bobo bueno en esa estadística. Sobre todo al principio. Hay misiones que al principio obviamente no pude hacer. No pude ganar. Hacerlas las puedes hacer y te siguen dando dinero por participar simplemente. O sea que... No está mal. Por eso ahora tengo dinero a las puertas. E intento hacer todas las cargas que he podido. Vale, tengo otro monopatín. Eh, pero ¿y la recompensa de la otra misión? Ja. ¿No me la han dado? Bueno, ¿qué más da? ¿Quién quiere el monopatín? Hay mucha gente que ya tiene monopatín. Nadie. No se lo merecen. Lo vendo. Y pasemos el día. Molaría que hubiera más jardines también luego. Porque este no está mal. Pero siempre mola la variedad. Ya digo, muchas horas jugando al jardín Chao. Quiero más mecánicas, no menos. Porque el jardín Chao, sobre todo con mods, es súper mega profundo que te mueres. O sea, la cantidad de cosas que puedes hacer. Es increíble. Ahora yo quiero más, más, más complejo todavía. Vamos a ver qué carreras hay que hacer. Aquí me falta que los bobos tengan voz. Me falta algún efectillo así más. Pero de nuevo, está súper a medio esto. O sea, que, uh, cuatro carreras, eh. Ninguna doble, por desgracia. Esta es una carrera más larga de nadar. Aparte hay que escalar también, lo cual es interesante. Es un poco humor amarillo. Esto es correr de nuevo. Aburrido. Paso. Y me da una pieza de pingüino, me da igual. Esta es carrera inicial. Esta es carrera inicial de escalada. Voy a mostrar solamente las carreras largas. Que le den a las carreras iniciales. Entonces necesito... Nadar y escalar. Y correr. Ok. La carrera de correr ni la voy a hacer. No quiero repetir. Quiero ver qué ocurre al final de la demo. Y las carreras, al fin y al cabo, vistas una... Hombre, no vistas todas, pero más o menos te lo imaginas. ¿Qué tenemos de decoraciones? Nada interesante, aunque bueno, esto es entretenido. ¿Por qué no? Y esto de las piezas de vampiro, de murciélago, son unas orejas, nada más. No es gran cosa. Ya lo tiene mi pingüino. Faltan más decoraciones. Necesito más decoraciones todavía. Y algunas exclusivas por hacer carreras vía o algo así. Nadar y estamina es una buena fruta. Correr también. Agilidad. Y nada. ¿A quién le puedo dar esto? A ti. Perfecto. Y toma, estas tres frutas son para ti que son buenas. Y mola que pueden tener decoraciones diferentes. Puedo tener las gafas y la gorra a la vez. Tiene sentido. 2.300 de correr. 1.500 de nadar solamente. Uy, me parece muy mal. Escalada, tú eres malo. ¿Qué tal es tu padre o puede que abuelo? No es bueno en escalada, pero claro, el nadar es tan bueno que creo que va a dar igual. Vas a hacer tú la carrera. Pero aparte... Agilidad. Dios, es que de agilidad realmente creo que no más que tengo a uno. Que es el que se está yendo para arriba que te he visto. Hace falta un localizador para poder ver a los... Dónde están los bobos desde más lejos. Otro estornudando, pero qué, sí. Eso tiene que ser algún sistema de enfermedades que tiene que haber. Alguna medicina que darle como en el Sonic Adventure 2. Seguro. Me falta el de azul celeste. Nunca miro en el agua. ¿Alguien más puede saltar que no solamente el tonto este? Porque la verdad es que le estoy dando a saltar por darle algo, pero... Podría no darle nada. Tú saltas también bien. Y tienes 3.000 de nadar. Pero no solo 1.000 de escalar. No tengo nadie... Nada más que tengo uno bueno de escalada. Que es el de la gorra. Un segundito. Este es el único bueno que tiene de escalada. Y no es mal nadador, pero no le he estado dándone de nadar. Sería bueno para hacer la misión de nadar y escalar. Vale. Los saltos te los voy a dar a ti ahora. Que conste. Y a la carrera se va a venir... No, un momento. Tú... No sabes escalar muy bien, pero... Necesito que subas estadísticas. Que tú eres mi mejor bobo. Tengo que hacer que participes en carreras aunque no sean las ideales para ti. Si quiero ver a ver cuánto puedo llegar de potencial tuyo. Ya que técnicamente esto debería aumentar el potencial de las cosas. Aunque nunca he estado súper seguro cómo funciona eso de que suba. A veces me parece que un bobo sí que ha subido, pero no sé si es porque se ha hecho adulto. O por qué. O si es por hacer las carreras. Mola esto, que el escenario es bastante grande. Es como Sonic Adventure, que hay mucha variedad en las... En las tipos de pruebas que puedes hacer. Haces distintas partes del escenario. Y ya está. Bueno, tú vas a ganar de sobra. Así que no me preocupo. Mil de escalada al fin y al cabo tampoco está mal. Ahora, ojalá en la playa los árboles pudieras interactuar con ellos para hacer frutas. Para darles de comer a todos los bobos. Ahora, buen trabajo. Y otra cosa. Cuando el bobo está durmiendo, supuestamente no le puedes dar de comer. Pero si haces esto... Sí que puedes. Ah, te he dado tres cosas ya. Vale. Entonces, nada. Pero una mecánica... Estos troncos que hay por aquí repartidos... Si dejan las cosas... No se deterioran. El día siguiente siguen estando aquí. Y hay tres troncos en el jardín este. O sea, hay espacio para... 15 objetos. O sea, hay muchísimo espacio. No es problema. No sé si hoy al final con la tontería he ido a ver qué bobo había en el bosque. Vamos a verlo. No creo que puedan darte bobos buenos o especiales aquí. Supongo que siempre serán cosas iniciales. Rango D siempre. Lo único que es buen nadador. Buena fuerza. Pero tiene tantas estadísticas al mínimo posible. Que yo creo que no merecen la pena. Ojalá hubiera más variedad. Que a lo mejor hubiera distintas clases. Bueno, hay distintas clases según la evolución. Pero no hay animación de que evolucione y todo eso. Hay muchas cosas que ojalá metan en un futuro. A ver, correo. Nada. Buen trabajo. Sigue así. No sé cuántos días me quedan de juego. A lo mejor tres o por ahí. Regulero en todo. Lo único que podría coger un bobo a estas alturas es si tiene algún color interesante. Para ver si... Yo qué sé. Va a haber opciones. Carreras y eso. Aunque vamos a hacer un día más si hay alguna carrera interesante. Y el resto a lo mejor voy a pasar los días a ver... Esto. Además me dan las zapas. La otra carrera... Creo que fue la misma carrera. Es una parte de correr y una parte de nadar al final. Hay una parte de nadar ahí al final. Aunque ojalá te lo especificaran en texto en lugar de simplemente tener que verlo. Las zapas es lo que me dieron por la primera carrera dobles que hice. Podría llevar al mismo equipo. Es dos estrellas de dificultad. Eso no es nada. Carrera corta de nadar. Carrera larga de nadar. Vamos a llevar... Y carrera corta de nadar. Aunque esta fruta es buena porque te da aceleración y correr. Es muy buena. Vamos a llevar... Vamos a hacer la carrera de dobles y la carrera de nadar y ya está. Y el resto de días los voy a pasar a ver qué ocurre al final del juego. Al final de la alfa. No creo que haya nada. Pero digo, a lo mejor hay alguna carrera especial o alguna cosa... Ojalá, pero a lo mejor estoy deseando demasiado. ¡Uh! Donut para cambiar el color a los bobos. Para hacer alguno más clarito. No veo por qué no. A ver... A ver... Lo primero. Correr y aceleración. Maravilloso. Escalada... Aceleración solamente... Y estamina. Vale. Lo primero. Tú no corras. Tengo que chetarte. Perdón. Esto de aquí que me lo guardé. Para ti la chele. Y el pan pa' que lo mojes en la leche. Y la fruta esta que también es buena. 2600 de correr, 1700 de nadar... Poco a poco va subiendo la cosita. Y... ¿A quién hago de color más claro? ¿Sabes qué? A ti, aunque no sé si esto cuenta como fruta o como accesorio. Vamos a cambiarte el color. Ya que eres un color verde genérico que, no sé, es aburrido. No, cuenta como una fruta. ¿Hago el azul celeste más claro aún? ¿O sabes a quién? No, ya sé, a ese que se lo voy a dar. Al nadador. Ese chao... Ese bobo es bueno. Que sea un poco más distintivo. No... Estaría de más. A la mía como nada el desgraciado. No corras tanto. Que quiero darte una movida. ¡Ah! No me gusta. Tiene pinta enfermo. Sígueme. Este era marrón, pero le di el objeto claro. Era para hacer una especie de color café extraño. ¿Dónde está tu hijo, nieto, lo que sea? ¿Dónde está el verde normal, solo verde? Tú. No. Ah, me cuesta localizarlos. Ese se va a la ciudad. ¡Ah, Dios! Mira dónde se ha acabado la pelota. Pues ahí está bien. Estamina. ¿Quién quiere estamina? Tú mismo. Cuarto, ¿no tenías que estarme siguiendo? Ah, sí me está siguiendo. Vale. O sea, para hablar con uno. ¿Dónde está? ¿Habéis visto? Al verde que es... Aquí estás, joder, macho. Sígueme tú también. Y me falta uno. Y de correr voy a llevar a este de aquí. Tú. Eres mi tercero. ¿Alguien quiere, por cierto... Aceleración? ¿O escalada? ¿Tú cómo vas de estadísticas? Escalada definitivamente no. Aceleración podría mejorar. Escalar, escalar. Vas a ser tú. Si es que es lo único que tengo de escalada. Ahora, fuera. Y si me siguen los tres que deberían estarme siguiendo, pero a veces yo creo que no me siguen... ¡Ajá! El verde oscuro ha decidido pasar de mi culo. Pero muy fuerte, además. Oye... Que me sigas. Ok. Vale. Lo primero... La carrera de acuática que es larga y por lo menos tú eres el de esa carrera. Aunque no me gusta tu color. La verdad es que me arrepiento. No sé qué tipo de evolución es esta, que tienen como una especie de palmera en la cabeza, pero me gusta. ¿Serán de fuerza o algo así? Los necesito. Uno de ese estilo. Es de los que más interesantes parecen. Este es de nadar, obviamente, y le sale como un casco en la cabeza, lo cual no sé muy bien cómo de bueno será para la aerodinámica o la hidrodinámica en el agua. Pero bueno, él sabrá. Le funciona, así que no puedo quejarme. Las evoluciones dependen de las furtas que le dan, pero claro, no sé cuál es cuál. Bueno, necesito que el juego me diga, mira, este tipo es normal no sé cuánto, ¿sabes? Como en el jardín, chao. Sí, son como los delfinos estos de... o cómo se llamen. Carrera dobles. Primero correr. Y espero que ese sea el orden. Pero bueno, tú eres bueno en todo. Tú en lo que seas vas a ganar el segundo. Sí, es el orden, guay. Es literalmente una carrera de relevos, lo cual está guay. Corriendo también, el marrón y este amarillo me gusta el estilo de su cabeza. Tengo uno de ellos, pero no sé qué tipo será. A lo mejor esos son los de fuerza. La palmera, ¿qué sería? ¿Correr? No, porque yo creo que el que tengo este es de correr y aunque le he puesto un gorro en la cabeza, tiene el estilo de cabeza normal. Pero hay algunos estilos... Puedo ver a los que están esperando. Este de aquí tiene el típico cabeza de un chao. Este tampoco sé cómo se consigue. No sé qué tipo de... Ah, bueno, ya hemos hecho el relevo. Perdón. Boberto corre. O nada, en este caso. No sé si habrá inteligencia en el jardín chao del Sonic Adventure y Sonic Adventure 2. Había dos estadísticas secretas, que eran inteligencia para los puzles que había que hacer. Y había otra estadística, pero la he olvidado. Suerte. Suerte e inteligencia. La suerte era un factor también. A dormir. Si intento utilizar a los bobos en la carrera dos veces al día, se cansan. Están demasiado cansados. Y creo que tienen peores resultados. Salvo los que tienen la habilidad que no les ocurra eso. Estas son me apati. Por no tirarlas. Y total, tengo dinero de sobra. Zapas. ¿Quién quiere zapas? Tú quieres zapas. Tú eres importante. Eh, marrones. Creo que utilizan el color secundario del bobo. Tú serás azul y marrón, obviamente. ¿Y dónde está el verde normal? Tú, ¿serás verde con zapas verdes? No. Marrones también. Aunque más amarillas. No sé el color de las zapatillas que lo determina, pero bueno. A sobarla. Y... Estamos al día 26 de primavera. Utiliza sistema Stardew Valley. No son meses de verdad. No sé cuántos días tiene la primavera. Pero el juego me avisó hace poco que me faltaba una semana. Y como ya hemos visto más o menos todas las carreras, podemos darlo por fin y quitado. Vamos a pasar los días. Aunque por curiosidad, a ver si hay alguna decoración, alguna carrera interesante, aunque voy a suponer que no. En estos últimos días. Me dan más carreras a la vez. No sé qué determina que aparezcan tres, cuatro carreras. A lo mejor es porque no he hecho alguna. Se queda varios días. Tiene que haberme fijado en los nombres. Bueno. Son carreras que ya he hecho todas. Incluso hoy he hecho la mayoría de estas. Ah, bueno. Esto de pegarle puñetazos. Es una carrera de principiante, pero hay que pegarle puñetazos. Esta la puedo hacer. Además puedo mostrar al policía, que es bueno de fuerza. Es una carrera de principiante, pero pegándole puñetazos a unas puertas. ¿Qué hay de obstáculo? Estas son buenas bebidas que me suben de todo. Nadar. Fuerza y agilidad. Uh, sombrero de copa, eh. Y nada. A las de, o sea, orejas de murciégalo. El dinero sobra demasiado. Necesito más cosas que hacer con él. Esto es importante. Esto me da un poco más igual. Nadar también es importante. Agilidad menos. Vale. Eh... Tú. ¿Cómo puedes jugar con la pelota con el monopatín? ¿Una cosa o la otra? No seas así. Y al que voy a usar en la carrera, a ti. Tú eres el de fuerza mejor que tengo. Casi estás al máximo de lo que puedes ya. ¿Y lo otro qué es? Agilidad. También te viene bien. Casi tienes la mala fuerza al máximo. 5.000 no está nada mal, supongo. De nuevo. Estos números no tienen nada que ver con los números del jardín. Chao. Estoy de más o menos lo que ya he experimentado en el juego. Toma. Pégale patadas también. Deberías poder acceder a la máquina esta con el bobo en los brazos. Como idea. Pégale a las puertas esas y a ver cómo lo haces. ¡Uh! Ese tío corre más que tú. Eso es mala señal. Pero tú tienes mucha estamina, o sea que no deberías tener problema. De fuerza eres mejor, pero él corre más. Así que date un poquito de prisa. Anda, no seas... Cada puerta es más difícil que la anterior. Aquí es donde se va a ver la diferencia. Mira, nada. No hay color. Nah, has ganado. No, no te preocupo. Dos hostias para romper esa puerta, que esa puerta es súper chunga. Buen trabajo, obalicón. Una prueba del Grand Prix, sí. Falta que fuera más que Grand Prix, fuera más humor amarillo. Y tengan que correr las zamburguesas o algo de eso. ¿Quieres más fuerza o se la doy al pingüino? A ti. Sí, ya, va a dar igual. Vamos a pasar los días. No vamos a... Ya digo, si estuve al juego completo y luego supuestamente hay estaciones. En verano cambia el entorno y deberían cambiar las misiones. Primavera, invierno, todo eso. Ahora cuando terminamos el juego al final te ponen una pantalla con cosas planeadas. Y se ve lo de las distintas estaciones, la ciudad y todo eso. No hay correo ni hay nada. Mira, ni voy a mirar. Ya es que hemos visto más... Uh, rojito. Va bien marrón. Me sabes nadar bien, pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No merece la pena. Luego, obviamente, cuando esto salga... Cuando salgas, me gustaría hacerlo. El juego este cuando salga completo. Y hacerme un rango S, ¿sabes? Con todo, básicamente, a lo jardín, chao. Cuéntame. Este es el último día, únete al Discord para seguir la... Debería hacerlo, la verdad, para seguir el desarrollo del juego y esas cosas y ponlo en deseados en Steam. Está en Steam, debería ponerlo en deseados. Eso por lo menos sí, definitivamente. Uh, Garfield. Espera, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por qué eres Garfield? Esto no puede ser casualidad. El tigretón también. Pero vamos, es un poco demasiado gar... Tú vienes al jardín, eres demasiado interesante el diseño. Oye, sigue estando el chao que... Un bobo que amenazaba con irse. A lo mejor sí que se ha ido. A lo mejor sí que tienes que pasar un par de días ignorándoles y ya está. Literalmente con ese no interactuó. Ni le puse... No, ¿sabes qué va a ser? No ponerles nombre. No les puse nombre a la gente que me daba un poco igual porque no los iba a usar. Ponerles nombre... Debe ser la clave. Para que no se vayan o algo así. Luego tiene que haber alguna forma de descartarlos. Pero tú sí que vas a... Te voy a poner nombre, ¿por qué no? Agh. Botón equivocado. Por amor de Dios. Ah. Buen Garfield. ¿Qué carreras tenemos? Correr, correr... Uh, una carrera larga, larga de correr. Esta no la he hecho. Oh, no, no, sí la he hecho. Pero no tan larga. Y una carrera de puñetazos de nuevo. Vamos a hacer la carrera súper larga con el chao este que ha subido todas las estadísticas. Túcate mirando a la pared. Un poco de todo. Monóculo está bien, pero hay otra que es monóculo con... Podemos fastidiar el color de otro... De otro chao que no son chaos, son bobos más. Garfield raro. Ven un momento. Ni me he fijado qué estadísticas buenas tenía ahora. Destaca a los demás bastante. Es el único amarillo. Aparte que es un Garfield. ¿Saltar? Tus estadísticas son un cagao. No te voy a mentir. Hazte más claro. Eh, bueno, no está tan mal. Prefiero tu color original y eso, pero bueno, al agua. ¿Dónde está mi chao súper cheto? Bob Orfield le podría haber llamado. Podría. Pero es el último día. Este sabe se va a autodestruir. A lo mejor el sabe se puede llevar al juego completo después. Probablemente. Pero bueno, qué maza. Hay muchas mecánicas que no conocía al principio. Seguramente podría haber hecho un bobón más guay más al principio. Saltar. Tráeme al Garfield este, que no se enfade tampoco tanto. Y hace aquí una fruta. El primer día en el jardín había frutas salvajes. El primer día. Luego no volvió a aparecer ninguna fruta más. ¿Será porque es el último día? Además nunca había visto esta. Agilidad y escalada. Tú, ¿te he dado todo lo que te tenía que dar? Puede. ¿Dónde está Garfield? Le quiero dar la fruta a esta nueva. Ahí. También. Ojalá hubiera más distintivo de cuando son bebés y cuando han evolucionado. Que vayan gateando, aunque sea como en Sonic Adventure. No pasa nada. Toma. Tú aprendes a saltar. No sé de qué sirve de verdad saltar en este juego, pero... Nadar y también es bueno. Ven aquí donde está el verde, tío. Corre demasiado. Que no interactúes con la plebe. Tú eres especial. Tienes rango C. Que siempre ha habido clases. Agil. Mira. Te lo voy a dar a ti. Porque no me canso de... Si no, si estas estadísticas ya van a dar igual. Me canso de buscar a los otros bugs. Eran cada uno de alguna estadística. Tú vas a hacer la carrera esta larga de correr. Y terminamos la demo. O la alfa. Y se acabó lo que se daba. Ala. Pero gana, ¿eh? Que yo te vea. Como corres. Y ya cortamos que esto se alargaba. Pero es que es el jardín, chao. No puede no alargarse. Y más tendría que haberse alargado. Hay algunos bobos. Que parece que son del mismo... Que tienen el mismo diseño. Pero no lo tienen. Por ejemplo. El bobo marrón ese. Tiene como una especie de seta. Flotando a la izquierda de la cabeza. Y el que es amarillo. Tiene como tres puntos. Pero el pelo por lo demás es igual. Necesito saber. Cómo puedo hacer que ciertos bobos. Tengan ciertos diseños. Es importante para mí. Parece algunos que tienen el pelo parecido. Pero no es igual. El pelo o lo que quiera ser que sea. Porque la verdad es que... El mío tiene pelo o eso es carne. Nunca lo sabremos. Es una cosa en plan... Como se llama la evolución de Ibi esta de Hada. Que es... Que tiene lacitos y cosas. Pero vamos... Son de carne. Es algo así. Yo creo que es algo así. Silveon. No. ¿Silveon? ¿Es el de... Silveon es el de Hada? Es el que se llama de otra forma. Bueno. Nos entendemos. Pero bueno. Que vamos a ganar sin más complicación. También necesita que... La dificultad del juego debería ir escalando. Aunque esta carrera es larga de narices. De forma más... En lugar de que haya estadísticas y dificultad. Que la dificultad determine las estadísticas. Pues esta es una carrera de rango B. Pero el rango B solamente determina lo larga que es la carrera. Por un lado lo entiendo. Pero por otro lado... Si haces una carrera larga. Pero los enemigos tienen nivel 1 de estadísticas. Vaya rollo. Vaporeon es el de Agua. No ya. Pero no estaba pensando que Silveon era el de Agua. Estaba pensando que Silveon era el... El que es como blanquito o rosa. No importa. Bueno pues. Ya hemos echado la tarde. Vamos a terminar en... 0,1. Sombrero de copa. Vale. Un momento. Ah. Que demonios. Perfecto. Un gato con clase. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo terminamos esto? Simplemente te aparece lo... Lo mismo que cuando le das a guardar y salir. Ok. Vale. Y esto es lo que tienen pensado por hacer en el futuro. Distintas estaciones. Arriba eso tiene que ser lo de las sagas. No sé qué es una saga. Pero eso de ahí simplemente parece un mapa que tienen en progreso. Sí. Son mapas. A la izquierda. Arriba a la izquierda. Distintos mapas tienen en progreso. Obviamente no todo va a ser la isla. Eso mola. Karate. También. Y luego... Sainis. Vamos. Colores diferentes y efectos y cosas. Y nuevas especies. Eso va a ser lo interesante. Me gusta mucho jugar al científico loco. Intentar mezclar unas cosas con otras cosas. A ver qué sale. En el jardín chao y eso. Y... Nada más. Te ponen una encuesta que luego a lo mejor hago. Pero... Está... En proceso. O sea... Y... Y luego cuando metan la ciudad y eso. Cuando actualicen el juego más. Seguramente vuelva a hacer algo. Porque todo lo que sea jardín chao. Sí, por favor. Siempre es una buena forma de... Perder el tiempo. De que se te vaya la vida. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Nos vemos en otra ocasión. Mañana. Bueno. Ahora lo diré. Pero bueno, sí. Por ahora se acabó. Mañana creo que hay personas. Como siempre. Lo vamos a cambiar los domingos. Pero como no os dije nada. Lo vamos a hacer esta semana. El sábado. Nos vemos entonces. Se acabó por hoy. Mañana hay otras cosas. Y el domingo habrá otras cosas nuevas. Porque Crash se ha terminado por ahora. Y la semana que viene seguramente haga... El Sonic Hacking Contest. Por lo menos hay dos mods. Dos hacks. Que me gustaría mostrar. El Saje son fangames y juegos originales. El Sonic Hacking Contest es solamente hacks, mods de juegos. Hay un par que me gustaría ver. Pero como no he podido preparar para hoy. Lo dejo para la semana que viene. Venga. Se acabó por ahora. Nos vemos el próximo día. Adiós. 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 Adiós.